Definitivamente Dios me bendijo con todos los ángeles guardianes que son ustedes que le mandó a Ana. Bueno, hemos hecho lo que se ha podido, pero nadie mejor que tú para cuidarla y protegerla. Sí, yo lo sé, pero primero tengo que ganarme a Ana, Emiliano. Yo no quiero que ella se vaya a enterar que soy su madre y me deteste, ¿entiendes? Yo tengo que ir con mucho tacto. Sí. Ahora el problema es que el tiempo corre en contra de Ana. Yo no quiero presionarte, pero mientras más rápido actúes, será mucho mejor. Bueno, yo adelanté algo con un abogado amigo mío especialista en inmigración. Él me va a ayudar con ella y cuando pueda, pues le diré la verdad a Ana. Bien. Voy a ir a buscar un café y regreso, ¿sí? Wow. Qué bella estás, Consuelo Guerrero. Ay, Emiliano. Me estás diciendo, por Dios, que tú estás muy grandecito para eso. Bueno, pero, ¿qué estoy diciendo? Solamente que está muy bella, y es la verdad. Yo no sé para qué cargo yo este aparato si siempre lo cargo apagado. Ocho mensajes. Ocho mensajes no he escuchado. Ocho mensajes no he escuchado.